Con el fin de mejorar el nivel de vida de 300.000 guatemaltecos beneficiarios de proyectos por medio de 50.000 empleos, el Ministerio de Economía anunció hoy que el proyecto Creando Oportunidades Económicas se implementará durante los próximos cuatro años en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totón y Capán, Quiché y Guatemala. Esta iniciativa surge de la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala y pretende, entre otras cosas, apoyar el crecimiento de negocios formales y empleos dignos, generar ingresos en sectores no agrícolas y fortalecer las cadenas y anclas de negocios de pequeñas y medianas empresas y así reducir la migración irregular que tanto afecta a la población guatemalteca, dijo Luis Castañeda, director del programa En Cuestión. Y la estrategia del proyecto es apoyar a empresas grandes, medianas y pequeñas para que crezcan, que incrementen la inversión y por lo tanto se generen oportunidades de empleo para mitigar la migración. Creemos que si el guatemalteco tiene oportunidades para trabajar y para crecer económicamente va a mantenerse integrado en su núcleo familiar y esto va a favorecer el desarrollo del país. El proyecto tiene como meta la generación de 50 mil nuevas oportunidades de empleo. Y es la manera, tal como lo dijo el ministro, el sector privado es el motor económico del país. Todos nuestros proyectos están coordinados por el sector privado, que son el motor de la economía del país, además de las municipalidades y líderes comunitarios, precisó el director. Por su parte, el ministro de Economía, Asísclo Valladares Urruela, manifestó que ve con buenos ojos este tipo de proyectos que van dirigidos principalmente a las personas que buscan crecer en su economía.